Ecuador ahora ofrece un destino de playas increíble, playas tropicales cercanas para nuestros amigos de Colombia, un ambiente tropical espectacular. Venimos trayendo deportes de aventura, más de 50 volcanes y montañas en una ruta de 250 kilómetros cerca de Quito y en los alrededores. Venimos trayendo a nuestros amigos colombianos un país seguro, moderno, vanguardista, con muy buenas autopistas y conectividad, lo que nos permite, sea por tierra, por aire o por mar, conectarnos fácilmente. Precios bastante asequibles, cómodos, pese a que tenemos el dólar, una gastronomía deliciosamente rica en la parte tropical de la costa y un país pequeño, el país de los cuatro mundos, el país que tiene una Amazonía espectacular, la costa, la sierra y la avenida de volcanes, junto con Galápagos, las Islas Encantadas. El destino, todo lo que tenemos que ofrecer, tenemos 16 grandes islas, tenemos muchas experiencias de nadar con picos, héroes, tenemos la población más grande del mundo en la hemisferia occidental, so we're just presenting the Bahamas and its many options to the Colombians. Estamos presentando en Bahamas para los colombianos, son 16 islas mayores, de las más de 700 islas que componen las Bahamas, con experiencias únicas. Tenemos la mayor población de flamingos en el hemisferio, tenemos muchas otras experiencias, resorts para el público colombiano. La tranquilidad de viajes Lonely Planet nos destacó como un destino imperdible a visitar durante el 2018, con la diversidad de paisajes, de experiencias, podemos estar en San Pedro de Atacama, el desierto más árido del mundo, en Isla de Pascua, donde está la cultura Rafa Nui, pueden visitar Santiago, una ciudad segura, cosmopolita, con modernidad, cultura, patrimonio y gastronomía. Podemos estar en lo que es el cruce del lago, podemos visitar también el Parque Nacional Torre del Paine, que es la octava maravilla del mundo. La invitación a todos es que todos los colombianos puedan visitar Chile, Chile es un destino que pueden ir durante todo el año, tiene actividades en verano, en invierno y es un destino en donde pueden encontrar, se puede hacer claramente de todo, así que la invitación está para ustedes.